saluditos y bendiciones por acá amigos siempre en movimiento haciéndoles nuevos vídeos todos los días y por este lado pues tenemos un bonito paisaje amigos de acá el inicio del bosque por acá y ya para el otro lado pues ya lo que es el inicio de la ciudad pero nosotros vamos a avanzar amigos a lo que es acá en el bosque es porque ha habido mucha lluvia amigos está aguado lo que es el terreno pero nosotros aún así andamos ya por acá mostrándole todo acá y vean por acá es este camino es nuevo aquí se ve bastante fresquito que lo han ido haciendo para poder bajar a la parte baja bueno vamos a seguir y por acá vean este tronco de árbol como se ve de bonito troncos bien exótico amigos que sólo se pueden encontrar en lo que es en los bosques amigos y por acá les voy a mostrar también otro árbol que está bastante exótico por ahí vean se ve muy bonito amigos ahí está y más para allá hay en ese otro árbol ese árbol tiene un hueco bastante grande donde pues los animalitos de acá del bosque lo usan como para pasar lo que es el tiempo de invierno bueno me refiero a invierno en lo que es el tiempo de nieve amigos vean por acá está otro y este más que todo ha sido utilizado como para las ardillas porque ahí está otro hueco más al fondo un hueco más reducido y normalmente y fácilmente dentro aún una ardilla ya está y entonces no 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 ¡Gracias! Bueno y seguimos avanzando Y vean por acá Otro par de árboles Que ya pegaron vuelta Y pues lo que veo El motivo de que dan vuelta es amigo Porque no tienen raíz Central Solo es alrededor que echan raícitas Y cuando se viene el fuerte viento Y lluvia Fácilmente Se arrancan Desde que es muy bonito Todo por acá amigos En el verano yo les voy a hacer Otros videitos más Pero en diferentes lugares ¿Verdad? Pero ya en lo verdecito Ya se mira todo bien bonito Bueno bendiciones Y hasta el próximo video ¡Claro! ¡Buenizo! ¡Bueniami! ¡Gracias! Gracias.